MÉXICO SOLICITÓ A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA ACLARAR EL ESTATUS JURÍDICO DERIVADO DE LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE INTERINO, NOMBRADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA Y QUE LE PROPORCIONE UNA ACLARACIÓN DETALLADA DE TODOS LOS INSTRUMENTOS LEGALES PERTINENTES Y LAS CONSECUENCIAS PARA EL FUTURO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO HEMISFÉRICO EL REPRESENTANTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, OEA, JORGE LOMÓNACO, HABLÓ DE LA PREOCUPACIÓN DE NUESTRO PAÍS POR EL DETERIORO DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA INCLUYENDO LAS GARANTÍAS A LOS DERECHOS HUMANOS Y ANTE EL ESCENARIO ACTUAL HIZO UN NUEVO LLAMADO A TODAS LAS PARTE ES A REDUCIR LAS TENSIONES Y EVITAR UNA ESCALADA DE VIOLENCIA QUE PUDIERA AGRAVAR LA SITUACIÓN. SIGUE A DETALLE LA LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN DE MADURO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA OEA QUE ABORDÓ LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL REPRESENTANTE ANTE EL ORGANISMO HEMISFÉRICO DIJO QUE MÉXICO LAMENTA LA PÉRDIDA DE VIDAS EN EL MARCO DE ESTOS SUCESOS Y EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS Y SUS ALLEGADOS. SUBRAYÓ QUE CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL, MÉXICO CONSIDERA NECESARIO QUE TODOS LOS ACTORES ENCUENTREN UNA SOLUCIÓN PACÍFICA A LA COMPLEJA SITUACIÓN QUE ENFRENTA VENEZUELA, A TRAVÉS DE UN NUEVO PROCESO DE NEGOCIACIÓN INCLUYENTE Y CREÍBLE, CON PLENO RESPETO AL ESTADO DE DERECHO Y LOS DERECHOS HUMANOS. VISITO Gracias.